Bueno, soy Gabriel, vicepresidente del Colegio de Trabajo Social de Castilla-La Mancha y bueno, hoy vengo a presentar a Alejandro Roble a secas, que me encanta mucho de mi sala, el Roble a secas, si la ven alguna foto, podría ven a ti en tu roble, así hasta roblevillo. Y venimos a presentar dos libros que yo tuve la suerte de haberme leído ya hace un tiempo, la verdad que empecé a leerme primero, los aconsejaron, el de los tucanes, que será para mí siempre nombrado el de los tucanes. Y bueno, este libro, si quieres ponemos a hablar de él y ya está, es un libro que viene a reflejar un poquito y que me iba viendo en él, no porque he sido trabajador social de los ayuntamientos, porque no he trabajado en los ayuntamientos, yo he trabajado simplemente en entidades privadas, pero me iba viendo en todas esas situaciones, y en cuanto antes no encontramos los trabajadores sociales, que no están en ninguna asignatura, que no están en ningún momento, pero son las personas, que cada persona es de una forma diferente, y tú vas con tu metodología, con tu forma de trabajar y todo allí, y te encuentras a una persona, y claro, esa persona no viene definida en el manual, y te vas dando cuenta de que hay que ir adaptando eso que has aprendido a cada persona, entonces yo, si quieres, empezamos a hablar de este libro, y sobre todo de Eudosia, que para mí fue una persona entrañable en el libro, y que al final, pues bueno, cada uno que se le lea para que vea qué pasa con Eudosia. Pues, tucanes, bueno, realmente es de gallegos, tucanes y trabajadores sociales. ¿El título por qué es? Pues porque aparecen gallegos, que es la hostia, así de dicho, sobre todo su retranca, maravillosa, desesperante, y trabajadores sociales. El tucanes es algo que se descubre cuando se lee el libro. Bueno, entonces, ¿realmente qué es esto? Lo primero, pues, es lo de los gallegos, es una historia de amor. O sea, aunque el trabajo social aparece de soslayo, o sea, el protagonista es trabajador social, trata de las aventuras de un personaje, que es de ciudad, típico-cosmopolita, que en un momento dado lo destinan a un pueblo, a un pueblo de las montañas de Ancares, o sea, una zona aislada, de Lugo, calculo que aquí tendréis algo parecido también, pues son típicos reductos de personas extrañas. No, estaba pensando un poquito más en Ontanare, que son pueblos perdidos de monte, a lo mejor tienen 100 habitantes y llegan, un poquito, y... Sí, 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 veo... En ese sentido, me parece que es muy universal, porque fui a donde fui siempre ha parecido lo mismo, siempre hay como pequeñas tribus, vamos a llamarlas así, aisladas, en la que se desarrolla, ¿no? Entonces, esta parte recoge un poquito, bueno, pues ya una literatura muy clásica, seamos realistas entre limones, si lo habéis leído, Doctor en Alaska, cuando hablamos de series, Bienvenidos al Norte, también cuando hablamos de películas, que es el típico choque urbe ciudadano, un choque donde al principio el protagonista, pues, lo lleva muy mal, no soporta los baños, así de claro, y va a su retranca, pero poco a poco se va envolviendo en la cultura, va comprendiéndola, va haciéndose a ella, y se va enamorando, o sea, que en ese primer lugar diría, eso es una historia de amor, ¿no? Luego, lo que tiene por detrás, efectivamente, es la presentación del trabajo social de la profesión, pero con esa idea, de que no sea explicarla, sino contarla. Entonces, al igual que suceden en muchas otras series, por ejemplo, ahora me acuerdo en Urgencias, me acuerdo de Oliver Sack, cuando habla de sus libros, de la psicología, de Despertares, que es un libro maravilloso, él te está contando cuál es su profesión, pero a través de unos personajes que no son él, realmente, el protagonista son los otros. Entonces, mi idea fue un poquito coger esa misma idea, coger una profesión, pero explicarla a raíz de un pueblo que le rodea, y de una serie de casos. Y con esa idea, nació este libro. Surgió, más o menos, en el momento que yo estaba, efectivamente, trabajando, pero estaba trabajando en ese momento en la Hacienda Rueda de la Gallega, y gracias a Carmen, me había animado a presentar, ella siempre decía que escribía muy bien, Alejandro, tienes que animarte a escribir, tienes que... Entonces, un momento dado, decidí dar ese pasito, y dije, oye, voy a empezar a concursar. ¡Ostras! ¿Cuál fue mi sorpresa? Que de repente, ganó el CEPAI, pues un premio literario de narrativa breve, bastante importante, a nivel internacional, le voy a dar el misterio del interior. Entonces, ¡ostras! Veo que gano ese premio, veo que gano otro segundo premio, entonces ahí digo, bueno, pues ya estoy preparado para lanzarme a escribir una novela, que además yo creo que faltaba, que no había una novela que recogiese el trabajo social de esta forma. Había otras en las que la gente había contado sus experiencias en la vida, en el ejercicio, pero no en la forma novela, ahora no dicen, no me voy a permitir ficciar. Aquí mucho de lo que pasa es verdad, salvo lo que no, que es mentira. Voy a decir, ¿no? Voy a lo gallego. Entonces, yo me permito ser muy fiel a mi propia vida, a mis propias experiencias, recojo las de muchos compañeros y las pongo como mías, luego en los agradecimientos están mencionadas a esas personas, pero ante todo, lo que prima es la historia. Y lo que siempre cuento, por ejemplo, en el momento que publiqué esta novela y que acontecen muchas de estas aventuras, yo tenía dos hijos. Y no aparecen en ningún momento del libro. Alejandro no tiene hijos, porque no lo aportaban a la historia. Entonces, fue esa idea, dar un paso más y no velar. A mí, hay una... Dejo de que me recuerda, como te dije, cuando estoy trabajando en algún acto de la empresa que he trabajado y muchas veces me acuerdo cuando yo entré en Desarrollo Social, una empresa de servicios sociales, en un piso de personas que se vayan de la cárcel, el día que fui a hacer la entrevista, me dijeron, vete a conocer el piso. Yo me siento y una persona que está al lado me pregunta, ¿de qué cárcel vienes tú? Claro, yo le miro y le digo, ¿no? Si yo me estaré haciendo la entrevista para salir profesional de Desarrollo Social. Me dice, ¡ay, tío, lo siento, perdona, no me lo tengas en cuenta! Y en ese momento me di cuenta de esa realidad también, ¿no? Es decir, que yo quería ser preso o cualquier otra cosa. Es decir, esa humanización era mi primer puesto de Desarrollo Social y era como que iba yo a arreglar el mundo y todo el mundo me iba a tener en cuenta de arreglar el mundo sin darme cuenta que ante todo soy persona. Y quizá es lo que le pasa a Alejandro en este momento, que llega a un lugar donde él va a arreglar a todo el mundo y la gente le dice, sí, sí, chico, joven, ¿qué tal va a esto? Y le va contando esa historia. Y hay una parte que me gusta mucho, ¿vale? Y tiene que ver con las picaduras de las carrapatas y las angirjuelas. ¿Vale? Para mí me parece que es, no vamos a hablar en el libro, pero esa me parece que es grandiosa de estar perdidos por el bosque contando esa historia. Y la pregunta es, ¿totalmente verídica? Pírala. Lo bueno que tengo de esto es que de todas las historias y cuanto más y menos sí me les padezcan, mejor, o sea, en el sentido de que suelo tener testigos. ¿A que sí, mensu? Incluso cuando hablas de que un monopajero estaba al lado mío haciéndose masturbándose mientras yo entrevistaba a un usuario, sí, y tengo testigos. Y en este caso, además lo digo, Fernando, un abrazo, que fue uno de los compañeros que aparece ahí, que está, uno de los personajes ambientando en él, Borja, sí, estaba conmigo, más aún, él tenía un blog sobre Ancárez, sobre la montaña, y mucho antes de que yo publicase este capítulo, él había hecho una entrada que fue Trending Topic, en la que cuentan y aparece una foto mía, quitándome la gala, fantasma, y aparece una foto de la sanguijuela. O sea, está documentado fotográficamente. Bueno, para que no lo habéis leído todavía el libro, necesitamos hacerlo, se va con el compañero Borja a un refugio en medio de Galicia, lloviendo, con árboles por medio, no encuentran el refugio, para arriba, para abajo, dando vuelta por dos lados, les cocía mucho una parte de su cuerpo y cuando se da cuenta tenía una sanguijuela que estaba chupando la sangre. Claro, cuando vas liendo el libro es esa parte también graciosa de las cosas que van pasando en el libro y que van pasando al trabajador social que intenta hacerse un espacio entre el hueco tanto en lo profesional como en lo social y en lo ciudadano, es decir, pasar también un rato con la gente con la que estoy conviviendo. Claro, además, lo que me permite un poquito es dar a conocer estas aventuras, por ejemplo, a mí solamente la espalda que el día me quitaron, me parece que, me dijo, Toño, dos docenas de garrapatas, solo de la espalda y luego la sanguijuela, que algo curioso es que la gente dice que hay que echarle ceniza o sal a la sanguijuela para que se suelte, claro, yo con los nervios que hice, tiene de ir. Entonces, estas aventuras realmente son muy universales dentro de la nariz, o sea, porque a muchos nos han picado garrapatas, a lo mejor no tantas, pero sí que cuando veis presiones de garrapatas hacia el otoño o hacia la primavera es muy habitual que una persona llegue con muchísimas, ¿no? Entonces, son aventuras que más o menos se universalizan por ese lado y que sobre todo los que tenemos de fuera pues nos sorprenden más. La gente lleva todo el ganado, toda la vida, pues coño, que te pico una garrapata de la sangre buena pues no tiene gran acción. Sí, pero a mí no me va a picar ninguna con mi edad, aunque yo si no me va a picar alguna y aquí 24 no está mal, ¿no? Bueno, yo os invito a todos a que podáis adquirir el libro y leerle y disfrutar porque sí que es verdad que hay momentos que el trabajo social se vive con crudeza, ¿no? Y te vas dando cuenta de los límites de la profesión, los límites de la persona, pero sí que es verdad que al final es una historia bastante interesante de lo que le pasa a un trabajador social lo más importante es que no son anécdotas sueltas, son anécdotas noveladas, o sea, hay una historia realmente se le llama, lo mejor es un alergón esto, fractal, que es verdad, que es una historia lineal que es la deudosia, que es una usuaria que te marca, siempre hay un caso de una persona que conoces y de repente es como un antes y un después profesionalmente. Es lo que te da la madurez, es un caso de estos que te supera, que a lo mejor no es capaz de arreglar, pero te has dado cuenta que ya te estás enfrentando a un nivel de madurez que ya no te dan ese miedo inicial del recién salido de la facultad, ¿no? Y luego, mientras se va desarrollando ese caso, paralelamente, de forma fractal, se van desarrollando otras pequeñas historias que van dando a conocer un poquito el trabajo social, desde el inicio de la facultad, a otras experiencias, centros de menores. Yo nunca trabajé en la administración pública, curiosamente. Para que puse el trabajo social como en la administración pública para que tuviese ese contexto, pero yo nunca trabajé en ella. De hecho, eso está basado en una compañera mía que teníamos despachos juntos, curiosamente, en un administrador, pero yo estaba por empresa privada, que nos había ido en el sitio. Y la idea fue eso, hacer lo más universal también de cara a los propios compañeros. Bueno, o más. Luego tenemos el segundo libro, que al igual que una administración a mí, que el primer libro está pensado para cualquier colectivo o cualquier público, este segundo libro es mucho más novela, quizá yo diría novela un poquito más negra, totalmente negra. Y lo bonito de este libro es que para mí, por lo menos, me ibais sintiendo identificado en ese trabajador social que viene una persona extraña y que le va atacando, 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 y que lejos de esperar, que yo esperaba que el final era que le íbamos a dar una ayuda, cuando los trabajadores sociales somos así de tercos que queremos dar ayuda a la gente, lo ayudó bastante, tratando de cuenta de que existen dos trabajos sociales, o por lo menos a mí, ¿no? Esto una vez dijo Alejandro Sanz, me preguntaron sobre una canción de Alejandro Sanz y él dijo que cada uno se imaginara la historia en el quixero, ¿vale? que la canción estaba cantada pero cada uno se imaginara lo que él quisiera, pues yo mando a ver los libros y yo me imagino lo que me da la gana, ¿no? Y en cierto modo, cuando iba leyendo el libro me iba encontrando a mí con la necesidad de mi principio de trabajo social en que tengo que ayudar porque sí a la gente, yo soy un profesional y si alguien, alguien me incomoda, le invito a salir, más que escucharle, ¿no? Entonces, esa había parte. ahora con la experiencia del trabajo social yo lo veo desde otra perspectiva y es que hay personas que yo podría ayudar y hay personas que no pueden ayudar, ¿no? Entonces, este libro va hablando con su famoso libro, su libro negro que tiene todas las cosas, ¿no? Igual, está redactado totalmente diferente, se ve que es el segundo, tiene otra forma de contarse, es mucho más denso en explicación, en descripción y es un libro que nos tiene que ayudar a reflexionar como personas, aunque no se han trabajado sociales como personas, ¿no? Y bueno, ¿qué nos puede decir del libro negro y decir lo mismo? Pues, lo primero en la forma es completamente lo contrario a Tucanes. Tucanes ya se ve que es una obra bastante grande, son distintas y cinco páginas, en el que hay, creo que con de su momento 30 escenarios, más de 60 protagonistas, que a pesar de todo son todos como muy localizables y ahora sí se percibe como una obra fácil. O sea, yo creo que se pudo llegar a ver la complejidad de la obra. Entonces, una vez que estaba escrita una novela sobre lo que llaman autobiografía, veía autobiografía ficticia, una vez que ya estaba hecha, me di cuenta que algo que nos faltaba en el trabajo social porque nos intentamos algo así como el silencio de los condenos, el silencio de los inocentes que se llama la novela, ¿no? O Seven, vayamos a este tipo de cine donde un profesional se enfrenta a una especie de asesino en serie al que tiene que conseguir parar y que además no tiene la certeza de si va a terminar bien o mal, ¿no? O pasa con ser, de este gusto, pinta mal desde el principio. Entonces, esto ya es una ficción, absolutamente, pasa a ser ese tipo de historia, filomenos, es un asesino, no es un asesino, es la persona inocente que más personas ha matado, pues siempre es declarado inocente y él se pone la responsabilidad de la muerte, pero a veces que la gente muere y tú no eres el culpable. Es un concepto que hay que comprender cuando se lee, ¿no? Solamente hay tres protagonistas en un solo escenario y una sola línea de relación, o sea, es completamente lo diferente a... Bueno, esto ya fue un poquito también que lo puse yo de reto, ¿no? Una vez que dijeron, oye, esto es muy sencillo y es esto, pues voy a hacer todo lo contrario de lo que pasa. En vez de tantos escenarios, tantos personajes, tres escenarios, un solo personaje y no es solo hilo argumental. Y realmente, yo le recuerdo que es mi favorito. Yo cuando te decía la frase de esta de ver con el trabajador social al principio o al final, lo veía porque cuando eres profesional que te ayuda a las personas, si no eres capaz de ayudar a las personas, siempre buscas una justificación de que la otra persona no ha hecho todo lo necesario para ser ayudada. Exactamente. ¿Vale? Entonces, es lo que me digo aquí, es como que el trabajador social por lo tanto se escuda en que todo te está pasando a ti y no se da cuenta de que nosotros también es verdad que no hemos podido trabajar lo suficiente para conseguirlo. Un ejemplo, estamos trabajando con una persona que está en exclusión social y por más que le decimos cómo tiene que vivir su vida, no la bebe como nosotros queremos. Entonces, al no vivirla como nosotros queremos, ya, pues, es que no quiere vivir la vida así, ¿no? Entonces, mi pregunta era siempre y por eso lo digo es que, ¿por qué nosotros los trabajadores hoteles estamos antecinados de que todo el mundo tenga que vivir como nosotros queremos vivir vivas? Claro, claro. Es decir, esta es la única realidad que existe. Eso pasa de cuando él se presenta, es un personaje que llega al despacho y lo primero que hace es insultar al trabajador social cuando él dice me voy a levantar e ir, le dice que usted no puede levantar e irse del despacho, ¿por qué? Porque tiene usted todos sus informes sociales ahí. Si me deja solo con ellos, ha cometido un delito. O sea, que está usted encerrado conmigo. La arquilla lo consigue encerrar, que lo tiene atrapado, es cuando lo empiezas a poner, yo tengo una agonía social inenarrable y usted me la debe de solventar, porque para eso usted trabajador social, sabe de lo que habla. Cuando empieza a analizar el caso del trabajador social dice, bueno, ¿usted dónde vive? No, yo vivo en la miseria. ¿Arreglaremos eso? ¿Ahora le trámite una ayuda? No, no, ese no es mi problema, yo estoy encantado como estoy. Lo que acaba de decir ahora, ese conflicto entre lo que nosotros queremos dar y lo que el otro realmente percibe como necesario, señor, a lo mejor lo más importante es que eso no es mi problema, yo no estoy aquí por esa razón. A lo mejor lo que necesito es más dinero para vino. Sí, así de claro. Y mi vida va en torno a querer beber vino. Exactamente, ¿no? Entonces, fino menos eso. Ahora sí, él ya tiene un plan, que es lo que estábamos diciendo antes. Él ya se declara asesino y a la vez se declara un artista en cierta manera y empieza a criticarnos como profesionales, a la vez que sabemos que él, en un momento dado, va a dar su golpe de tal. Aquí ya se, aparece un cuarto personaje pero no es trante personaje porque aparece en la agarración de Filomeno, no aparece también en la escena, que sea una chica. Que un poquito aquí lo que recoge son mis propios temores como escritor, que es una chica que empieza a escribir, que empieza a tener un libro y en la que Filomeno se pone como editor de ella. Entonces, analizando nuestro propio campo de trabajo, podemos decir que si está el trabajador social superhéroe, capaz de arreglarlo todo, Filomeno se llama así como el médico sanguinario, que no hay nada peor que un médico sanguinario por saber qué hace, ¿no? Es donde clava el bisturí para crear daño. Pues Filomeno utiliza nuestro campo de conocimiento para decir voy a acabar con la estructura social de esta persona, la voy a matar y a mí no vas a poder culpar de nada. Por eso no es un delito en este país. Cuando alguien muere debajo de la cama, debajo de un puente de frío olvidado y nadie le ha dado el recurso y nadie fue ahí y les ayuda, ¿a quién es responsable? No es. Entonces, esta persona lo que hace es diseñar un plan por el cual va destruyendo estratégicamente todo el entorno social, toda la peda y demás o como la define, analizándola y llega a la conclusión precisamente de eso, de que las necesidades que vemos como básicas, alimentación, seguridad, no son tan básicas. Como acabe con tu escalón social, con tu red social, con tus apoyos, con tu cariño, con lo que no sé qué, tú te acabas incidando. Entonces, cuando ya el trabajo está en el que enfrentarse al intentar pararlo, pues es cuando se desarrolla el argumental. Pues un libro tipo Seven, tipo... A mí me gustó mucho, lo disfruté mucho, es muy denso, efectivamente hay muchas reflexiones muy profundas, muy críticas hasta nuestra profesión. Siempre lo digo, yo veo muchos madres de cómo intervenir, pero todavía no vi ninguno que diga de qué color tiene que ser mi mesa. Mirad qué tontería, pero es que los profesores saben de qué color tiene que ser la mesa de un estudiante. Tiene que ser verde o azul porque ayuda a concentrarse. Sabemos que las batas o los criófanos tienen que ser de ciertos colores también por el tema de la esterilidad, también por el tema psicológico. Nosotros es un tema que no cuidamos en absoluto. He visto mesas negras. A mí me han puesto una mesa negra para atender en el despacho y lo pasaba fatal. Digo, ¿qué esperanza voy a tener?